Lote número 44, son 7 machos de levante, el peso total para ellos es de 1040 kilos El peso promedio para cada uno es de 148 kilos procedentes de Puerto Boyacá La base es de 7500 pesos por kilo, pesados a las 8 y 20 de la mañana Lote número 44